¿Tienes mi opinión sobre el once titular del Barcelona? Bueno, mi opinión es que Xavi está mareando la defensa de manera bárbara, ¿vale? El año pasado sabíamos la defensa como era de la A a la Z. Todos sabíamos que Jundé era el lateral derecho, todos sabíamos que Araujo era central, todos sabíamos que Christensen era la pareja de Araujo y todos sabíamos que Valder era el lateral izquierdo. Esta temporada está mareando la perdiz, ¿vale? Ahora Araujo vuelve a ser otra vez lateral derecho, entra Íñigo Martínez que hace pareja con Koundé, Christensen se va al banquillo, Valde está en pésima forma, hoy no es titular, Marcos Alonso que es el sustituto de Valde tampoco le convence, también es suplente y finalmente descoloca a Joao Cancelo que es normalmente lateral derecho para ponerlo en el izquierdo. ¿Lo puede hacer bien en el lateral izquierdo? ¡Sí! ¿Puede funcionar esta defensa? ¡Sí! Pero los está mareando, ¿vale? Esa es la primera sensación que yo tengo. En el centro del campo me sigue pareciendo que Gundogan, de pivote defensivo, puede ser que sea el que mejor lo haga en esa posición en salida de balón, pero sigo viendo a ese jugador mal aprovechado. Es un jugador que destaca por tener gran llegada, mucho gol, si lo acercas al área, pero si lo alejas, pues pierde. Pierde, es así, a pesar de que tenga gran salida de balón. Así que, bueno, como no le funciona a Uriol Rumeo de pivote defensivo, pues termina poniendo ahí en esa posición a Gundogan, aunque lo termine desaprovechando al alemán. Le acompañan Fermín, que está en un estado de forma extraordinario, y Pedri, que intenta recuperar su forma después de la lesión. Y bueno, pues el ataque, pues, un poquito también los tiene un poco mareados, la verdad, ¿eh? Lewandowski sabemos que es el 9 titular, haga lo que haga, esté de pena o esté bien, va a jugar siempre. Joao Félix ha pegado un bajonazo importante desde su llegada, y la Minyamal, pues también debutó muy alto, pero se ha ido desinflando. Repito, la banda derecha, sobre todo del Barcelona, está bastante prostituida. Hay días que jugar Rafinha, hay días que jugar la Minyamal, no termina de tener claro la apuesta, porque ninguno le termina de funcionar al 100%. Si hubiera uno que destacara bien, que marcara diferencias, lo mantendría, y no haría tanto cambio. Así que, bueno, pues ahí queda un Barcelona con muchas dudas en su 11. Veremos a ver qué tal le va en un partido donde se le presupone que tiene que ganar fácilmente este partido, ¿no?